La óptica Estela Hinchuk abrió su primer local en Sarmiento y Francini, o sea que está festejando 16 años desde que abrió. ¿Y cómo? Bueno, imaginate, con un descuento del 25% en todos sus productos. Además están inaugurando dos nuevas sucursales próximamente, en Punta Carreta Shopping y en Punta Shopping en Punta del Este. Así que saben, durante todo el mes de octubre, el regalo lo hace Óptica Estela Hinchuk, porque para Estela Hinchuk tu mirada es lo más importante. ¿Saben que entre la cantidad de mensajes que van llegando de personas que se indignan, que entienden que esto hay que debatirlo y tomarlo con mucho cuidado, personas que se indignan porque hacemos problemas, porque les parece que es una forma de diversión, que no molestemos, que dejemos que la gente se divierta, hay de todo en la viña, señor. Entre las cosas, me encontré con alguien que me acerca, una información que salió, creo que en mantevido.com.uy, de allí viene, me parece, donde cuentan que la empresa Divas, esta empresa uruguaya, había sorprendido con una curiosa oferta de trabajo, buscando un catador de chicas, es decir, un trabajo que se le ofrece a, supongo yo, que irá para, no sé, que se postularán hombres para este trabajo, la empresa ofrece un salario de mil dólares y un contrato de tres meses por, entrecomillado, calificar los servicios de más de 100 chicas del staff. Sí, entendiste bien, te vamos a pagar por probar a nuestras chicas, continúa el aviso. Y eso, ¿sabés lo que a mí me saca de toda esta situación? O sea, no es artías, ¿eh? Vamos a hacerlo, es otra parte. Recién entré al Facebook del programa. Yo no puedo creer que haya gente que está cuestionando que nosotros estemos en esta posición, que nosotros todos, porque creo que acá no hay opiniones encontradas con respecto a lo que pensamos de esta barbaridad, de esta barbarie. Y en el Facebook del programa hay gente que dice que nosotros estamos mal. Eso a mí realmente me da pavor. No puedo entender que haya, que la mayoría de los comentarios sean en contra de lo que nosotros, con nuestros matices y nuestras diferencias, pensamos y condenamos. Y realmente se nos condene a los que creemos que esto está mal, que esto es una locura, que esto es una barbaridad, que esto va en contra de todas las normas morales. Nos cuestionen a nosotros y no cuestionen el hecho del que estamos hablando. Bueno, yo eso no lo puedo creer. A mí eso me parece una locura. A ver, me gustaría desde el tribunal opiniones. Roque, ¿tenés el mic ahí? Sí, acá tengo, bien. Yo cuando, primero que nada, como decía la señora, la socióloga, el punto son los clientes. A ver, si vos estás en tu casa y estás mirando el programa, vos tenés que entender que el cliente que va ahí o en la calle es tu marido o tu novio. De hecho, el 90% de los clientes son casados o están comprometidos para casarse. Ese es un punto, pero así, de cajón. Es de norma y de etapa de libro. Pero ese mensaje es para quién lo que están diciendo. No, no, no. Ese mensaje, ¿sabés cuál es? El mensaje va por este lado. O sea, hay que estar en el lugar de esa mujer puntualmente. Ese es un tema, ¿me entendés? El tema de la prostitución que siempre se dice y se dice. Con respecto a lo que decía Leonora, la mayoría de las personas que deben haber escrito son mujeres. Lamentablemente son mujeres. Volvemos al otro punto, que ya lo habíamos tratado una vez. Son las principales. No encontrarás los mensajes que digan hombres. ¿Alguno viste a hombres? Sí. Pero la mayoría son mujeres. El mensaje es esto. Cuando la mujer entienda que el poder está en ella y no en las demás personas, porque acá no importa el dueño de la guisquería, la persona, el contador de la guisquería, no importa la jueza, no importa el señor de la radio, el poder está en vos. El poder de cambiar y de decidir está en vos y entiendas que el hombre es un ser que muchas veces está por debajo tuyo. La mujer tiene que estar por encima del hombre. Cuando la mujer entienda ese poder, no van a pasar más los casos de violencia doméstica, los casos de niñas abusadas. Es la mujer la que tiene que transmitirles a las otras mujeres. En la mayoría de las marchas de mujeres de negro se encuentran un 100%. Mujeres, no esperes nada del hombre. Esto es un mensaje del 50 pesos de un hombre, de un ser que es irrazonable. Entonces la mujer es la que tiene el poder de poder cambiar esta situación. Agustín. No, Carlos, perdón. Sí, mira, personalmente ahí me indigna mucho esto. Yo creo que si un día me dicen ejemplificame qué es la cosificación de la mujer, no hay mejor ejemplo que esto. Me indigna realmente. Y creo que tenemos que trabajar en deconstruir lo que es el machismo. Hombres y mujeres, no generar falsas oposiciones. El machismo, como bien decía la invitada, afecta tanto a hombres como a mujeres. No tenemos que generar falsas oposiciones entre hombres y mujeres. Tenemos que trabajar a la par para sacar el machismo y realmente detener en un punto la cosificación de la mujer que pasa en todos los medios de comunicación y es terrible. Martín. En realidad, hay una realidad que sobre todo pasa en el interior del país más, que es que hoy, en el 2016, sigue habiendo padres, tíos, hermanos, que llevan al más chiquito de la familia a debutar en este tipo de lugares. En vez de hacer lo que fuera de cámara decía Ale, que está muy bueno, que es el conquistar a una chica, el ganarte a una chica. En el buen sentido, el ganarte estoy hablando. Todavía se promueve aquello de debutar en... En el interior del interior, en Montevideo también, pero en el interior del interior sigue haciendo y con mucha cantidad. Yo, déjame decir una cosita. Agustín, ¿para qué termina con tribuna? Ah, bien. Dale, buenas tardes. A ver, me parece que lo único positivo de esto es que estamos hablando de este tema, ¿no? Me parece que esto lo pone arriba de la mesa y creo que voy por la línea que dice Teresa, ¿no? Sí, pero si la conclusión de este programa es que lo que aumenta es la publicidad para la buquería... No, no, no digo por la publicidad. Vic, no digo por la publicidad. Lo que digo es de discutir realmente la parte... A ver, la prostitución, en qué situación está. Porque qué nos vamos a quedar, con el bono o con la situación que viven diariamente las personas que, bueno, algunos dicen que trabajan. Para mí, bueno, yo no comparto esa postura. Creo que de alguna manera la pone la mujer de una... Sí, una posición dominada y que además denigrante. ¿Abolirse a la prostitución como trabajo legal? Mirá, creo que sí, pero lo que no le encuentro a la vuelta es que eso se pueda llevar adelante, en el sentido de que capaz que genere el efecto contrario. Esa es mi duda, ¿no? A mí lo que me parece que este es como un caso extremo. Que, como decía Leonora, hay otras cosas que son como más importantes y pasan más desapercibidas como películas o shows de stand-ups que tiran cosas contra las mujeres de forma graciosa que en realidad a veces quizás que no se notan tanto. Cosas que siguen perpetuando el machismo, digamos. Incluso, y ahí es cuando vos te das cuenta que, como decía Leonora, que los mensajes son más de mujeres. Y la mujer se ríe de esas cosas que en realidad no están entendiendo que en realidad es como un ataque, sobre todo las cosas de la casa, del hogar, de esas cosas que van dejando por abajo a la mujer y está. Marta. Me quería decir algo. Yo iría despacio con el tema de la abolición de la prostitución. La prostitución se legalizó porque las mujeres que se veían forzadas a ejercerla estaban en condiciones muy lamentables. Entonces, con la legalización y los controles, se le trató de dar una suerte de marco de contención para un trabajo que ya de por sí es indigno, pero si tenía que recurrir a ello, que por lo menos tuviera alguna mínima protección. Tú la prohibís y tú la estás condenando a estar en condiciones lamentables. Que no debería existir, estoy de acuerdo. Que internamente comparto la posición de la abolición, sí. Que me pregunto qué pasaría si le sacase el respaldo legal, eso también me lo pregunto. Porque qué pasa, porque el problema... Si va a seguir existiendo el consumidor, ahí no termina nunca. El problema no está en que sea legal o no la prostitución, sino que el problema está en el contexto educativo y cultural de la sociedad. O sea, si yo realmente doy pie como sociedad, como cultura social, a que comprar por el servicio sexual de una mujer esté bien, claramente entonces no voy a resolver el problema de la prostitución. Coincido claramente... Me gustaría una reflexión final de Teresa, porque tenemos que ir cerrando. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Nos quedó en agua... No pasó nada, legalmente no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Quedó ahí volando. Esto, los catadores para la empresa diva. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de seguir bregando por este cambio cultural que necesitamos todos, pero insisto, este cambio cultural que está viniendo, que no estoy negando que estemos mejor, por lo menos en términos de que nos escandalizan estas cosas, más allá de que haya gente a la cual no la escandalice, y que debe ser seguramente cerca del... No digo la mayoría, pero por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el discurso políticamente correcto y lo que es la realidad. No estoy haciendo publicidad de mi libro, pero realmente tenemos un discurso muy políticamente correcto. Muy bien armadito además, ¿eh? Y muy bien armadito y tenemos que ver realmente lo que pasa en la realidad. Si está haciendo carne o no en la gente. Cómo educamos día a día a los varones, a las mujeres, cómo es la iniciación sexual. Los varones dicen que se inician con una amiga, las mujeres dicen que se inician con el novio, y es la misma persona muchas veces. Entonces digo, también tenemos que ver todo ese tipo de cosas. Cómo estamos de alguna manera legitimando estas situaciones. Lo estamos legitimando desde nuestros trabajos, lo estamos legitimando desde la educación que le damos a los gurises y a las gurisas, lo estamos legitimando en los chistes, en las bromas, en todas las formas de comunicación, en los libros de lectura. Muchas veces, miremos lo que son los libros de lectura de la escuela, muchas veces, donde realmente se cuelan todo el tiempo estos estereotipos. Entonces creo que realmente lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que desarmar nuestras cabecitas, nuestros corazones y tratar de entender que esto es un cambio cultural, que no se va a dar de un día para el otro, pero que si no cambiamos la vida cotidiana, si no cambiamos los valores, y si no entendemos que varones y mujeres merecemos el mismo respeto, que nuestro cuerpo merece respeto, que somos todos dueños de hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, siempre que sea una decisión libre. Libre, ahí está la clave. Es decir, una decisión libre. ¿Qué seguridad tenemos que la mujer que es trabajadora sexual tomó una decisión libre? ¿O no fue el único camino que le podía quedar en situación? Muchas veces la falta de educación y oportunidades te condiciona en tu elección. ¿Crees que estás haciendo uso de libertad? En la gran mayoría de los casos, Victoria, en la gran mayoría de los casos. Soy de los que creemos que este cambio cultural nos va a favorecer a nosotros los varones, lejos de lo que suele decir. Déjame decirme que hay una esperanza, una luz al final del camino. Yo tengo hijos en edad escolar y liceal y realmente creo que hay una especie de cambio mínimo, pero hay un cambio, hay un camino trazado que ojalá nosotros, los adultos, podamos llevarlos a nuestros hijos por ese camino, donde ellos ya se dan cuenta cuál es el correcto. Después somos nosotros los responsables de hacerlo seguir por ese camino. Lo que sí me parece que en este camino y en este proceso, lo único que seguro no va a sumar es que de alguna manera terminemos muy divididos e indignados unos con otros por quienes no entienden el movimiento o la lucha o por quienes están en la lucha y no entienden la falta de condena social. Eso al final termina extremando situaciones. Victoria, el feminismo es una ideología de paz. Nosotras queremos la equidad. El machismo es una ideología violenta. Lo que quiere es la dominación de unos sobre otros. Entonces, si adoptamos esta ideología de paz, la equidad entre varones y mujeres y por supuesto en las diversas orientaciones sexuales, yo creo que todos vamos a ser mucho más libres, más felices, vamos a poder desarrollarnos mejor. Ojalá, sí, sí. Las propias Naciones Unidas están poniendo como parte de los objetivos de desarrollo para 2050 estos temas. Teresa Herrera, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Les pido un segundito de atención antes de irnos, a ver si podemos poner al aire la foto de este chico, porque está hace bastante desaparecido, Rodrigo Vidarte es un hombre, desapareció en la zona de Atlántida, la familia está sumamente angustiada, sospechan por alguna circunstancia familiar que pueda haber estado confundido, que haya tenido algún episodio emocional o tal vez hasta psicológico, que esté perdido por allí. Así que, por favor, afinar la vista, la mirada. Y, bueno, por allí hay un teléfono, que es el 096-448-129. Es un teléfono de la familia. Cualquiera que tenga algún dato se agradece muchísimo. Nosotros igual ya colgamos esta imagen y se está reproduciendo a través de las redes, así que obviamente no somos los únicos, pero no queríamos dejar pasar y aprovechar. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Teresa, un placer. Chau, chau, hasta mañana.